¿Dónde está tu mami? ¿Mami? ¿Dónde? A ver Ven Abre tu agua, tómatela ¿No quieres bailar? No No quiero que bailes A ver tus ojitos Ojitos, ya veo ojitos Asina Ojitos, a ver los bonitos ojitos Sí, sí, a ver, mírame Asina Ojitos, mírala Qué bonitos ojitos, trae la niña Qué bonita